Creías que no había de hallar amor como el que te di Tan al pelo lo hallé que ni me acuerdo de ti, Grillo Una burra y un caballo, burlarse querían de mí Malaya quien dijo miedo, si para morir nací Amigos les contaré una acción particular Si me quieren sé querer, si me olvidan saco pie Un orgullo solo tengo, que a nadie le he de rogar La chancleta que yo tiro, no la vuelvo a levantar La chancleta que yo tiro, no la vuelvo a levantar Creías que no había de hallar un amor como el que te di Creías que no había de hallar un amor como el que perdí Tan al pelo lo hallé que ni me acuerdo de ti Una burra y un caballo se querían burlar de mí Malaya quien dijo miedo, si para morir nací Un orgullo solo tengo, que a nadie le he de rogar Ay no no, la chancleta que yo tiro, no la vuelvo a levantar ¡Vaya, vaya! Una burra y un caballo se querían burlar de mí Malaya quien dijo miedo, si para morir nací Un orgullo solo tengo, que a nadie le he de rogar Ay no no, la chancleta que yo tiro, no la vuelvo a levantar La chancleta que yo tiro, no la vuelvo La chancleta que yo tiro, chancleta que yo tiro Y no la vuelvo a levantar ¿Por qué?